bueno entonces ahí vamos con la historia relatando un poquito de lo que aconteció así es de que el público pues ya se cansó un poquito pues que se siente siéntense y no vayan a estar traveseando y cómense las palomitas trajeron palomitas bueno contamos por ahí verdad de que el darwin se hizo cargo del embarazo de 9000 por ahí comenzó la historia ahora vamos al paso siguiente comentarles de que esta historia que se arrancó pues está parte de esto en el salvador go donde fueron los fuegos extremos por allí recuerdo yo cuando noemí o darwin extraña mucho noemí no me extraña mucho a darwin porque no se quedó en la casa ahí vamos ya entrando un poquito ya en actuación verdad pero algo de esto sí es súper real que fue lo que pasó cuando estábamos en la isla voy a pedirle a darwin que me comente qué pasó hay una parte importante en la isla donde arrancó fundamentalmente ya las cosas más en serio porque ya él ya se había hecho cargo vamos a ver si lo recuerda darwin exactamente esa vez para decir que yo le mandé un mensaje a noemí esa fue la primera parte pero que en un video que yo le mandé un mensaje que me extrañaba mucho que la amaba si bien recuerdo estábamos en un en vivo por ahí va la cosa noemí no estaba estaba en la casa acá bien quien recibió la cosita porque usted ya se había hecho responsable del cargo del bebé de noemí entonces esa noche ese día cuando terminé la competencia me vine yo no me vine yo solito qué se hizo samuel ahí viene el puro de samuel sigamos me vine con el equipo azul con el equipo azul para la casa entonces aquí hicimos ya o sea empezamos la actuación todo y aquí es donde hicimos donde yo le entregué las cositas y me recibió y había una cena vaya vamos a pedir que pase el amigo samuel porque él fue quien captó las imágenes ahí en los videos que nos relaté como como sucedieron los hechos amigos amó el pase y por favor ahí tenemos al abogado no sabe quien fue el que grabó de esa escena fue don ramón o fue de un sábado yo sé que fue samuel vaya vaya cuando cuando vino aquí darwin que traía darwin darwin no más venía con un bolsón un bolsoncito no salió a encontrar y le dio la bienvenida ya tenía días de no verlo y este pues ahí se dieron un abrazo y pues él entró ya tranquilo y él le dijo a noemí pues de que si ya tenía lista la comida porque él ya le había hablado porque iba a traer el equipo y le dijo este pues le agradeció va porque ya estaba todo listo y este pues él ya se había puesto de acuerdo con ella porque ella preparara comida para el equipo azul bueno vamos a retroceder un poquito más atrás para todos aquellos que nos están viendo y porque el público no está durmiendo precisamente darwin comentó que ve si llegó a la isla pues le enviamos un saludo desde ahorita saluditos ahí al amigo tonio al amigo carlitos y a mateo también ahí pues al al hijo del amigo carlitos ya miren esto pasó de noves y vení darwin le dijo yo traigo unas cosas para ti para holga y para noemí le dije para el bebé como tú eres el responsable vení para acá le empezó parece que le entregó primero el dinero de noemí le entregó creo que el de holga no estoy tan seguro y el de darwin porque como él era responsable le entregó dinero que traía después de eso le entregó me parece las cositas de darwin y no sé si a holga le entregó a usted o a él a usted le entregó la suya va entonces 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 a darwin como ves y le enviaron unas cosas también a noemí venían saludar a ella la niña blanca porque esa ropa la enviaba la niña blanca con una vez para que si vaya entonces lo cierto es que aquí dar bien vino a desembolsar cuando vino aquí a casa que desde noemí ahí aparecen unos choninos donde darwin empieza a sacar los paquetes yo no sé de dónde salieron porque eso yo no vi que se los entregaron allá o se la identidad en privado una tarea o quédale unos choninos vaya entonces ahí aparecen en pantalla usted les puede buscar en el exclusivamente en el salvador god donde aparecen allí aquellos como como se llaman no ramón como que la alcaldía municipal puse bandera por todos lados ajá entonces entonces vea por allí darwin ya se estaba haciendo responsable del bebé de noemí ahí arrancó la historia ahora bien nos vamos a saltar un poquito voy a pedir que pase aquí darwin que pase noemí noemí que pase noemí ahora bien si ustedes se recuerdan ahora si ya vamos a entrar un poco más en lleno porque ya venimos de atrás y ya no podemos relatar todo lo que pasó ya porque va muy largo ahora viene ahora viene a la parte fundamental del celo del celo que estaba haciendo carmelito ese día pues yo no sé miren la cosa arrancó así si yo bien me acuerdo de dónde veníamos darwin veníamos de grabar de dónde de la calle veníamos de grabar la serie veníamos todos reunidos aquí y se le surgió ese video y se le surgió a mi la idea si abrimos ¿quién le dijo? me acuerdo pero si surgió la idea de venir a estar aquí carmelo o sea el celo porque como ya se suponía que darwin era el mero mero de noemí ahora bien antes de interrogar aquí y seguir con los demás vamos a platicar con don carmelo venga don carmelo hay nomás no me emociones don carmelo que estaba haciendo ese día acá en casa de noemí mire yo lo voy a hacer al principio yo venía de la casa de la que está más arriba entonces ya estaba aquí sentado y luego estaba sentado me senté y dijimos a platicar y entonces yo vi de la como costumbre ya siempre si es costumbre que he tenido ciba porque siempre he pasado así siempre somos amigos entonces yo vi de una cierta malicia allá yo estaba platicando con ella y yo volví a visitar para allá usted ya se había echado las aguas como eran los salvadoreños bueno dije así verdad como si era mi fuera para allá pero ya pasé algo y dije yo y volví a ver para arriba pero usted vio la malicia de quien de de ustedes cuando estaban allá y cuando vinieron allá usted quería salir corriendo don carmel no es que yo me iba a ir y dije para allá y dije para donde a mi mamá y ya venía nadie no y ya venía aquí y entonces dije yo si me corro hágale como le hace miren miren la posición yo le pasé la cintura pensamos pero ya lo pide ahí y yo lo que me toque es esperar no puedo salir huyendo pero usted no sabía que venían no lo sabía solo porque vi que a veces se creciaron tal vez no de mi no es así joven pero yo ligerito es que usted la miraba la mirada pues si yo al vistazo dijo entre yo mismo entonces me quedé me retornaban la silla y me platicaban con la mía usted no sabía si correr o quedarse es que yo no había ni por donde agarrar porque me iba a regresar para allá y ya sé que no había venido el suegro pero usted no sabía quedar huyendo no yo no sabía nada una pregunta ustedes de más antes ya sentía como interés por que lo insumieran en algún video no hacía así no hacía así porque nosotros yo le pregunto porque siempre lo veíamos pasar y seguido lo veíamos que pasaba viciando salíamos allá lo veíamos me gustaba lo que andaban haciendo pero es que Don Carmelo siempre ha andado por ahí detrás de los matochos no me gustaba verlos así de lejos Don Carmelo Don Carmelo a usted siempre le gustaba andar detrás de los matochos por ahí observando observando lo que estábamos haciendo allí me gustaba pero entonces yo dije que lo que vio me dijo que me pasaba pero cuando cuando embocamos ya no había ni que decir y cuando usted tal vez por que no daba la vuelta así con el ojo usted se vio que veníamos grabando? yo solo me quedaba para atrás y cuando miro el grupo así voy a irradiar ya me la salieron no vuelvo a hablar de mujerero no, ya me la salieron y hoy como? y cuando Darwin le dijo Noemi venga Noemi ya Noemi usted no sabía va Noemi usted no sabía porque usted estaba en la casa y esto fue improvisto cuando Darwin le dijo Noemi ¿qué hace este hombre aquí en la casa? Darwin usted le puso ¿qué hace este hombre aquí en la casa? pero la verdad yo me sentí bien como le quiero decir como incómoda porque no había que responder porque eso no estaba planeado yo no sé qué palabras decirle a Darwin si salirle contenta o enojada pero mire Noemi usted ya tenía un adelanto diga René pero igual me imagino que le costó menos a Noemi eso agarrar la idea que nosotros todos traíamos que Carmel es que eso es lo que quiero no había nada eso está nervioso y a la vez y a la vez como que estaba enojando de la verdad a la vez le felicito porque no se echó para acá pero sabes que dije que pongamos va a querer para que venga con celo así dije yo me extraña vaya Don Carmel vamos a ir paso a paso vamos a ir paso a paso va a Noemi Noemi ya sabía un poco de que se trataba como dice René porque ya ella ya estaba enterada de los papeles que andaban haciendo de lo de Darwin y sabía de que si le aquí vemos donde Noemi como dicen pagó los platos rotos vea los que le quebró a Darwin cuando ella le hizo creer de que de que era de él el bebé se acuerda va ahora viene Darwin y le viene el ocelo entonces Noemi se sorprendió también vea pero Don Carmelo estaba más sorprendido porque no sabía si en realidad Darwin estaba con Noemi ¿verdad? pues si ahora vamos a escucharlo Don Carmelo yo ahí sentí y yo pero Darwin yo vení con celo porque yo le contestaba pero yo estaba en aquello siempre pensando va yo les hablaba pero estaba en aquel pensamiento pero Darwin y yo se dando a Noemi como es siempre yo mismo y ahí yo así en fin vine a quedar aquí y yo vine aquí para responder pero se me puso nervioso no es que me puso es que está pálido es que ya no hayan pero en fin yo me recuerdo de unas palabras que a mí le decía a Darwin o sea no se le quedaba tan pachito porque le decía mejor ya es la hora del café van a coserme el café le digo y nosotros le decían se le tiró contigo y no voy a coser ¿cómo le decían? creo que le dije así no siento celo para todo avión es como que le dije ajá me recuerdo la otra palabra que dijo entonces si usted está acompañado aquí debería estar todo el tiempo no te la deja sola porque casi no lo veo le digo porque yo paso cada rato por este camino ahorita como es el río no es el río no es el río es el río es el río y le dijo yo casi no lo veo aquí yo aquí paso y casi no lo he visto entonces debería estar más en la casa para verlo y así uno ya no pasa están confiados y ahí fue donde alguien pues ayudó trabajando y no se que yo también trabajo le dijo así le dijo a Carmelo yo también trabajo pero donde lo sorprendió fue cuando le dijo ahí se declaró don Carmelo cuando le dijo que para todos daba Dios ahí dijo de que ya andaba ah porque para todos daba Dios y como tras de los huesitos de los huesitos a los huesitos a los huesitos no vaya porque yo no tenía que quedarme bajito no si porque de allí no había ni que responder pero mire don Carmelo ya con esas palabras que usted le dijo ya un hombre no había dejado allí ya era para que re empujara va que sí ajá ya está fuerte pero comienza a decir que eso era que no era lo bueno que me quedaba decirle así porque los celos aquí vienen pues aguantar ahí la parranda que le daba este hombre va que no va no es celoso porque si es celoso porque si es celoso me dice que si uno va a comer a pelear si es la mujer es lo mismo si uno llega a la casa a pelear porque ella sabe que no va a comer porque ella sabe que no va a comer si no hay motivo oye ya es bonito uno va a no ser celoso ya puede no ser celoso porque los celos no viene de nada de bueno ya no ya no si o no si porque si es celoso la mujer exacto tiene que pues primeramente tiene que haber la confianza porque si la mujer o su mujer no confía en usted y si usted no confía en su mujer aunque no sienta lo grande celos de ella pero si usted si ella sale solo usted no va a tener la confianza pero si ella fuese la confianza yo no se ahi 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 porque yo en eso si de celos no se ni que como son yo no me gusta exacto porque bueno entonces allí fue donde don carmelo dentro allí dentro don carmelo y bueno pues vamos a entró y entró metiendo la pata hasta por aquí así es de que ahora vamos a seguir con la como dicen reactando por ahí las escenas verdad parte de las historias y les invitamos a que no nos cambie porque vamos a conocer después la después que pasó verdad recuerden que después de venir con tanto reclamo y tanto celos se hicieron mejores amigos pues ya vamos a ver que pasó al final verdad amigos amigos quien sabe verdad porque vamos a conocer parte de toda la historia pero para que para que alguien hasta diera la sospecha en esto si alguien le hubiera dado la amistad pero por aquí quien sepa jajajajajaja vamos a ir con lo siguiente nos vemos en el próximo el próximo jajajaja ¡Ey!